Yo, en vestido y arreglada, me veía bien, pero yo no me podía poner un bikini. Aparte, después de parir, empecé a subir, porque estaba deprimida. ¿Y sabes qué pasa? A ver, me la pasaba siempre con el mismo pants, me cambiaba nada más la blusa, me ponía la misma chamarra, todo igual, y veía mi closet, y a mí siempre me encantaba tener mi closet así, bonito, y que las bolsitas, la... todo, así, no usaba nada. Y ya tenía pues esta depresioncita, y yo dije, no, ya quiero ser yo como antes, pero qué padre, porque había muchas que salían así, pero nadie decía que se operaba, y eso me decía, ¿por qué no dicen? O qué raro. Entonces dije, ay no, yo sí voy a decir que me voy a operar. Voy a buscar a un doctor, y me puse a buscar, y a buscar, y a buscar doctoras, hasta que encontré el Bom Dia. Bom Dia, Bom Dia.